¡Cuidado! Muy interesante para Valdía, para la región y por qué no decirlo para el país con esto que también está saliendo por las antenas de Radio El Conquistador. Tiene que ver con susurros, cuentos en tus oídos. Cuéntanos un poquito de este proyecto que se está desarrollando en, tengo entendido, en dos radios de Valdía. Una de ellas es Radio El Conquistador, pero ¿de dónde nace todo esto? Cuéntanos un poquito sobre este interesante proyecto. Buenos días. Esta idea es una idea de varios miembros de la agrupación Abanico y del Centro Cultural de los Ríos. A raíz de una conversación finalmente, una noche, y definimos este proyecto que son 16 cápsulas radiales que se van difundiendo durante 11 semanas. Frédéric, para hacer un poco de historia a todos los que nos escuchan hoy por la mañana, cuéntanos de Abanico. ¿De qué es esto? Bueno, la agrupación Abanico existe desde tres años ya. Es una agrupación de fomento lector y comprensión lectora, finalmente. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. ¿Cuántas personas participan ahí? Somos como 16 socios activos. Ya. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. De todas las edades. De todas las edades y de distintos países también. Ah, ok. Ok. ¿Y por qué esto hoy es de la lectura? Cuéntanos un poquito el interés de poder llevar todo esto. Pensamos que la lectura es fundamental para el desarrollo humano y integrarle a las personas, ya que a partir de la lectura aprendemos a comprender, mejoramos nuestra comprensión y nuestra comprensión del escrito, finalmente. Estamos en una sociedad donde todo parte por el lenguaje, todo está escrito y pensamos que esta herramienta es básica, es transversal a todo, finalmente. Entonces, por eso la lectura. ¿Y susurros? ¿Por qué el nombre susurros? No sé si conocen, hay varias intervenciones que se realizaron en Colombia, por ejemplo, donde la gente va susurrando poesía en la calle. Entonces, tienen esos bastones largos donde ellos hablan y susuran bajito poemas directamente al oído de la gente. Entonces, con referencia a eso, el proyecto se llama Susurros. Ok. En el tema de las cápsulas, ¿cómo eligen? Hay una infinidad de libros. ¿Cómo eligen los libros? ¿Cómo lo hacen en forma democrática? ¿Por algún autor? ¿Cómo lo hacen todo esto? Hubo varios criterios, obviamente no son objetivos. Porque igual es un extracto también. Claro, son pequeñas partes. Bueno, primero hay tres tipos de autores, los que son internacionales, los que son nacionales y los que son regionales. Porque también eso era importante para nosotros. Se enfocaba en la parte regional también. También, porque hay muy buenos autores por aquí. Y si no, hemos decidido dar un panel finalmente, dar un panorama un poco general con un poco de todo, con poesía, pero también con textos chistosos, con textos absurdos, serios, en prosa, en versos. Entonces, para intentar tener un panorama bastante amplio de lo que existe, también nos basamos un poco en la experiencia, los textos que siempre funcionan, que generan interés en la gente, porque ese es el objetivo. Y también nos basamos en nuestros gustos, yo creo. Oye, estamos con Frédéric Goudel, que nos está contando un poco sobre este proyecto, sobre estas cápsulas radiales de Fomento Lector Susurros, y que está durante este mes de octubre y hasta diciembre acá en Radio El Conquistador. Está en tres horarios, está saliendo acá al aire para que usted también, hace algunos minutos, a las 9.30, escucharon uno, pero durante el día hay tres programados para que ustedes también puedan poner atención en eso. Sería importante, Frédéric, que nos cuentes los escritores regionales que ustedes eligieron, un poquito para conocerlos. A ver, que no me olvide de nadie, tenemos, o sea, son los autores regionales que son como más, o sea, no más, pero que son seis autores regionales que son como consagrados realmente, que tienen reconocimiento, que recibieron premios, que ya tienen libros. Sí, claro, está, que yo lo conozco hace bastante tiempo. Sí, Pedro Jara, Maja Vial, Edi Navarro, Bruno Serano, Mónica Monizaga y Felipe Monito también. Oye, Pedro Guillermo Jara, yo lo conozco hace tiempo y yo creo que fue el primero acá en la región que hizo un libro de bolsillo. Sí. Muy interesante. Sí, muy interesante. Edito muchos libros de Pedro. Así que un gran saludo a Alc, si nos está escuchando a esta hora de la mañana. Bueno, también tienen, bueno, nos contabas que tienes escritores extranjeros, hay una cantidad importante, hay belgas, hay un ruso, hay un senegal que está también por ahí. ¿Son aproximadamente cuántas cápsulas que ya están preparadas? O sea, dieciséis. Dieciséis. Dieciséis, sí. Y ahí van colocando regionales, nacionales y como también internacionales. Exacto. Ok, y sacan un fragmento de cada uno de estos libros. De cada texto, claro. Oye, ¿cuál sería el objetivo de estas cápsulas? ¿Que la gente pueda conocer más este libro, tratar de conseguirlo, de leerlo completamente? Generar interés, claro. Generar interés. De hecho, en el sitio se pueden volver a escuchar las cápsulas. ¿Tienen un sitio para poder escucharlas? Un sitio web, sí, www.agrupacionabanico.com Agrupacionabanico.com y ahí están todas las cápsulas, las dieciséis, ya están listas. O sea, las que van estrenándose por semana. Ah, ok. Eso es importante. Guardamos sorpresa. Oye, y hasta este minuto, porque como esto recién está saliendo al aire, ¿han tenido algún comentario ya de la gente que les ha dicho sobre las cápsulas? Sí, algunos empezaron. Algunos cercanos, pensamos ahí. Claro, ahí recibimos un par de comentarios. Claro, igual hubo una retroalimentación sobre las cápsulas, no es que se hayan grabado y mandado al tiro, igual se volvieron a escuchar por la gente la agrupación, hubo retroalimentación, ahí más rápido, ahí más lento, con otro ruido. ¿Y primera vez que se ganan un proyecto como este? No, no. O sea, el proyecto radial es la primera vez, pero de momento tenemos ganado nueve fondos concursables públicos. Ok, ok. ¿Pero para radio este? Para radio es la primera vez que entramos en, o sea, no es la primera vez que estamos conversando en radio, y no es la primera vez que intentamos, por ejemplo, ya hemos intervenido la radio con textos, o sea, llegando el día del libro, por ejemplo, pero es la primera vez que se concreta. Y postulamos las ediciones dos ya, entonces ahí veremos. Ah, ok. ¿Hay desafíos entonces para el próximo año, o no? Sí. Ojalá. ¿Se quiere seguir con cápsula? ¿Se quiere hacer otra cosa? Sí, nos gustaría aumentar la difusión de estas, finalmente, a la región entera. Ah, tener más cobertura. Exacto, tener más cobertura. O sea, llegar a radios de regiones, o sea, de comunas, puede ser. Exacto. Ah, qué interesante eso también, para que la gente tenga la opción de poder escucharla. También. Ok. Bueno, ahí está parte de lo que es este proyecto muy interesante, estas cápsulas radiales de fomento al lector, Susurro, esto lo obtuvieron a través de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿sí? Exacto. Ah, ok. Ok, ahí está entonces esto que tiene que ver un poco para poder apoyar la, oye, la producción está Cecilia López ahí, el apoyo de Walter Pinea. Él es el que... Que nos hizo las cápsulas, que grabó, que las montó, exacto. Ah, ok. Oye, y las que leen, las voces, ¿quiénes son? Mónica Munizaga y Clarena Rodríguez. Ah, ok, ya. Ellas son las dos que entregan ahí. Las dos voces, exacto. Así que ya lo saben, son cápsulas que comenzaron a salir durante las primeras semanas de octubre, van a estar hasta diciembre acá en El Conquistador. Son tres cápsulas diarias para que ustedes las vayan escuchando. La primera sala a las 9.30 en Mañana de Noticias, así que para que también vayan ustedes conociendo ahí qué es lo que se ha elegido y cuáles son las cápsulas que se están entregando referente a este fomento al lector. Bueno, Frédéric, muchas gracias por venir. A ustedes. Invitar a la comunidad a que revise tu página, a que también sintonice estas cápsulas radiales. Muchas gracias por recibirnos, como siempre. Reitera la página. www.agrupacionabanico.com Ok, ahí está entonces la página para que ustedes vayan revisando las cápsulas y no tienen el tiempo de escucharlas por aire a través del 95.7. Gracias, que tengamos buena suerte, buena mañana también. 12 minutos para las 10, estamos haciendo Mañana de Noticias, somos El Conquistador, Valdí.